Pensé que íbamos como íbamos, si le metimos el coro seguimos corriendo Ajá, claro, claro Pero de repente estoy... Y yo... Toma 350 Thank you Ya no sé... Pensar... De animar en el camino No creer... Si es que estás... Compartiendo... Y yo... Y siento... La risa... Que alguien cree con vos en su poder Y agarga... Dos días... Ve... Te necesito... Cada vez más... Oh no... Ya no sé... Por qué... Luchar tanto por ti... A lo que va ya... Cuando estás... El... aları... Se me has... Tengo aquí... Tengo aquí... Yeah... No es verdad que me despego en la vida Y ya te disfrutar de tu alma a tus orillas Y para ver, y por favor, muchos andan y a por favor Y unir el mundo, porque justo podré lección Ya no sé por qué luchar y a poco por ti A volver a mirar, cuando ya Si nos hacen parte, si nos quedará Si nos hacen parte Si nos hacen parte, si nos hacen parte Y dentro, la risa y el día que tú conoces tu poder Ya no sé por qué luchar y a poco por ti ¿Algo me da nada? ¿O no lo hará? Si no estás en la casilla, quedará Es un deseo que vos me da Ya no sé por qué luchaba por ti ¿Algo me da nada? ¿O no lo hará? Si no estás en la casilla, quedará Es un deseo que vos me da ¡Vamos! 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 Gracias.